No te puedo comprender Corazón loco No te puedo comprender Ni ella tampoco Yo no me puedo explicar Como yo las puedo amar Tranquilamente Ahora debes comprender Como puedo yo querer Dos mujeres a la vez Y no estar loco Pero es que una explicación Porque es imposible Seguir con las dos Aquí va mi explicación Pues me llaman sin razón Corazón loco Un es el amor prohibido Compañera de mi vida Después es madre a la vez La otra es el amor sagrado Complemento de mi vida Y al que no renunciaré Ahora debes comprender Como puedo yo querer Dos mujeres a la vez Y no estar loco Corazón loco Corazón loco Y a las dos La quiero morir Y a las dos Y no me puedes gritar Como yo las puedo amar Tranquilamente Ahora debes comprender Como puedo yo querer Dos mujeres a la vez Y no voy a estar loco